Estamos a viernes. Otro viernes que hago un vídeo. La verdad es que no quería hacer un vídeo, especialmente después de la bronca que os eché ayer en Telegram y en el post de YouTube. Pero era necesario, es necesario que despertemos. Cuando os hablo a vosotros, también me estoy hablando a mí mismo. También me estoy echando la bronca a mí mismo. Es importante que empecemos a hacer las cosas bien. Porque si no, si no estamos aprendiendo nada, pues nada va a cambiar. Hago este vídeo porque llevo toda la mañana estudiando y me sentía la obligación moral de compartirlo, a pesar de que no quería hacer ningún vídeo. Lo que voy a compartir en este vídeo no es ningún tipo de aviso financiero. No te estoy diciendo lo que tienes que hacer. No debes hacer absolutamente nada de lo que te diga. Simplemente voy a compartir ideas. Y opiniones. Estamos viendo un nivel de sobrecompra que es bastante alarmante. Y si visteis el masterclass que hice el verano pasado, recordaréis este indicador. TD Sequential, TD Mark Indicator, es un indicador que muchos hedge funds utilizan para entender si la tendencia está sobre extendida o no. Estamos viendo en el semanal del índice SP500. Este no es el futuro, este es el SPX, índice SP500. Estamos viendo varias alertas ya semanales. Llegamos con alertas por semanas de sobre extensión. Y bueno, muchos dirán, bueno, es un mercado alcista, no hay problema. El problema es que no hemos visto este tipo de sobrecompra mucho tiempo, ¿no? Aquí tenemos un RSI que en el semanal también está llegando a niveles bastante extremos. Pero es que no hemos visto, y los que conocéis bien este indicador lo sabréis, no hemos visto este nivel de extensión por encima de 12-13 en un gráfico semanal. Muchas veces en la historia. La última vez que vimos algo así, fue aquí. Febrero de 2020. Siempre que hemos ido a ver niveles de sobre extensión, hemos tenido algún tipo de corrección. A veces más profunda, a veces menos profunda. El problema es que esto está teniendo una aceleración ya casi parabólica. Y me preocupa porque podría ser un blow off top. El blow off top son como lo que ocurre en cripto. Aceleración bastante rápida. Y luego la caída también es bastante severa. Vamos a ver qué hemos visto en la historia cada vez que hemos tenido algo así. 2020. Hemos tenido ciertos momentos de alerta y sobre extensión que han traído correcciones. Pero nunca hemos visto algo tan rápido, ¿no? Como lo que estamos viendo ahora. Y daos cuenta que estoy viendo históricamente, nunca hemos tenido tantas alertas rojas a nivel semanal. ¿Vale? Y yo sigo estando bastante bullish. Todo mi portfolio está bullish. Pero cuando veo algo así, empiezo a plantearme cosas, ¿no? La última vez que tuvimos algo así, con una aceleración brutal, casi parabólica, fue en 1987. Algunos recordarán o algunos estarán viendo esta gráfica y entenderán exactamente lo que ocurrió después. De hecho, fue el día en el que el Dow Jones tuvo la mayor caída de la historia en un día, ¿no? Lo que ocurrió en esa semana. Entonces, no quiero ser armista, no soy Bear, no soy... No soy de los que intenta vender miedo. Pero como he dicho, tenía un poco la obligación moral de enseñaros algunas cosas. Es cierto que históricamente hemos tenido momentos, ¿vale? Como estos, sobre extensión. Pero daos cuenta, incluso las velas se están solapando en un poco de consolidación. Y obviamente a medio días rojos. Entonces, cuando yo veo todo esto, velas que casi no se solapan, velas semanales casi parabólicas, y todo me está indicando, esto está muy extendido, mínimo, espero algunos días rojos. Tal vez más que días. Entonces, los que seguís el Telegram, comunidad que es gratuita y tal, he compartido varios gráficos de estacionalidad. ¿Vale? Y todo lo gráfico de estacionalidad tiene algo en común. Especialmente en años de elecciones o año de reelección, donde indican que se hace un pico a mitad de febrero y a continuación viene un pullback. Se hace un pico a mitad de febrero y viene un pullback en torno a marzo a abril. Febrero hace pico, marzo. ¿Vale? Estos son distintos modelos de estacionalidad. Todos indican lo mismo. ¿Dónde estamos ahora? Estamos a punto de entrar en la semana que marcará la mitad de febrero. Será la semana que viene. Semana San Valentín. Es bastante divertido porque cuando se produce esta caída de 2020, también era la semana del 18 de febrero, cuando se hizo pico, que sería la semana que viene. Entonces, sabiendo esto, luego viendo que estamos en nivel extremo de avarición, que la encuesta de sentimiento de inversores está en niveles bullish que no hemos visto en bastante tiempo. Que otra encuesta de inversores también nos dice que están en torno al 49% de invertidos. Niveles en los que históricamente hemos visto cierta corrección. ¿Vale? Cuando llegamos a estos niveles como el verano pasado, como diciembre, hemos tenido cierta corrección. Entonces sé que mínimo, mínimo, viene algún día rojo. Y luego, si me pongo a ver lo que está haciendo el dinero inteligente, ¿vale? Las órdenes del MOC, Marker on Close, que básicamente es lo que hacen los fondos y los ETFs, dado que ellos no están haciendo trading, no están haciendo operativa durante el día, sino que ellos posicionan sus órdenes al cierre del mercado como un paquete de órdenes, es bastante interesante lo que hemos visto los últimos días. Porque el día 6 de febrero ya tenemos un poquito más de ventas que compras. El día 7 de febrero tenemos 1.7 billones de ventas versus 630 millones de compras. El día 8 tenemos 2.5 billones de ventas versus 1.2 y obviamente estamos esperando a ver qué ocurre hoy al cierre. Entonces, esto lo único que me indica es que, como ya sé, el dinero inteligente siempre vende arriba y aprovecha niveles altos o incluso máximos históricos como estamos haciendo esta semana de nuevo para siempre recortar sus posiciones. Entonces, todo está clarísimo. Algún día rojo va a venir. Según los datos de estacionalidad podría ser más que algún día. Ahora bien, esto es un mercado alcista. Que tenga correcciones es normal. Puede seguir subiendo. Y de hecho, muchas correcciones eran oportunidades. Entonces, esto no debe interpretarse como ah, viene el colapso o el crash. No. Seguramente no sea así. Pero tampoco lo sabemos. Tampoco sabemos si va a seguir subiendo o no. Entonces, simplemente quiero compartir algunas reflexiones. ¿Y por qué mitad de febrero? ¿Por qué el 15 de febrero? ¿Por qué a partir de mitad de febrero? ¿Por qué febrero-marzo? ¿Qué ocurre ahí? Ocurren cosas interesantes. Como que se acaba la presentación del resultado de la mayoría de las empresas. Entonces, todo este hype, toda esta emoción que se está viviendo estos días se desvanece un poco. La semana del 15 de febrero también tenemos una de las mayores expiraciones de opciones. De manera que después de esa expiración mucho de los flujos estructurales disminuye. Entonces, igual no hay razones por las que estos fondos ETF deberían seguir comprando después del 15 de febrero. Luego, si pensamos en marzo, cuando viene Powell y probablemente no va a cortar los tipos como se esperaba, aunque ya medio se sabe, medio que el mercado ya lo está descontando, puede que diga algo que sea un poquito peor que no corte en marzo. Pero bueno, no lo sabemos. En marzo también se acaba ese fondo de emergencia que van destinados a los bancos, a esos bancos en apuros. Y va a ser interesante ver qué ocurre, ¿no? Si algún banco cae o si tienen que activar otro fondo de emergencia o si ocurre algo. que nadie espera. Obviamente no lo sabemos. Como no lo sé, empiezo a tomar precauciones. Y como también sé que al enemigo le gusta vender arriba, especialmente le gusta convencer a todo el mundo para que se monte en su barco antes de hundirlo. Y ya se está montando mucha gente. Pues igual estamos más cerca de que lo hagan, ¿no? Así que bueno, os traigo algunas ideas. Comenta abajo y dime, ¿qué opinas? Igual esto es una locura. Si es así, házmelo saber. Posiblemente me equivoque. Pero cada uno tiene que ser responsable y consecuente con sus decisiones. Y no tengo por qué compartir ninguna idea tampoco. Ni lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer. Pero como he dicho, creo que era interesante tener un poco esa obligación moral de compartir lo que veo. Y ahora necesito que tú me digas si esto tiene sentido o no. Si vamos a ver los ETFs Pai, Nasdaq, cuentan la misma historia. Dow Jones cuentan la misma historia. Entonces, sabiendo esto, pues ya sabéis lo que voy a hacer. Yo personalmente, y como digo, esto no es aviso financiero, voy a hacer lo mismo que hace el dinero inteligente. El dinero inteligente aquí aprovecha, toma algo de beneficios, recorta posiciones. Igual no venden todo, pero aprovechan, recortan un poquito, sacan algo de la mesa, lo ponen en un ladito y esperan. Porque eso es que quieren comprar abajo. No quieren comprar arriba. Así que eso es un poco lo que pienso. Como he dicho, no es aviso financiero, no tienes que hacer nada absolutamente. No voy a vender todo mi portfolio personalmente, tampoco. pero sí que voy a empezar a ser inteligente. Voy a recortar algunas cositas, voy a reorganizarme. Algo que ya venía medio haciendo, pero ahora un poquito más agresivamente. y esperar con paciencia. No voy a hacer cortos. Simplemente quiero tener un poquito de dinerito esperando para cuando vengan oportunidades. Y ya veremos qué ocurre. Toca esperar. Los datos de estacionalidad por ahora la han clavado bastante bien. Y creo que es el momento de hacer como el dinero inteligente. Así que que tenga un buen fin de semana. Espero que reflexiones y hagas inventario personal sobre lo que hablábamos ayer, sobre ese post que hice. Porque si efectivamente te ves reflejado y estamos a febrero y aún no has hecho nada de lo que te habías prometido que ibas a hacer, pues sabes que vas por el mal camino. Vale. Solo espero que este año de verdad lo acabemos mucho mejor que como lo empezamos. Así que ánimo, buen fin de semana y veremos qué ocurre. Va a ser divertido. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!